La primera ministra británica, Theresa May, anunció en la noche del martes que su gobierno ha decidido elevar su nivel de alerta de grave a crítico, el máximo en una escala de 5. La decisión implica que las fuerzas de seguridad temen que se pueda producir otro atentado de forma inminente ante la posibilidad de que Salman Avedi, la persona identificada como autora de la matanza del Manchester Arena, no estuviera solo en la preparación del atentado. Por la mañana, May había dicho que era necesario que la policía investigara si el ataque era obra de una sola persona. Esas investigaciones continúan. Pero el trabajo hecho a lo largo de todo el día ha revelado que existe la posibilidad, que no podemos ignorar, de que haya un grupo de individuos relacionado con este ataque. La elevación de la alerta supone el despliegue inmediato del ejército. Miles de soldados relevarán a los policías en la protección de lugares públicos, por ejemplo, el parlamento y estaciones de metro y ferrocarril, para que aumente de forma significativa el número de agentes armados en las patrullas en zonas clave. May anunció que los soldados se desplegarán también en la protección de algunos actos como conciertos y encuentros deportivos. El número total de tropas utilizadas podría llegar a 5.000. Es la primera vez en una década en que la alerta antiterrorista llega a su máximo nivel. Con anterioridad, se decretó en tres ocasiones, dos en 2006 y una en 2007. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!